Tenéis al micro ya hasta la conexión es alta, quedan muchas batallas, quedan muchas batallas, las pilas no se gastan. Aún quedan muchas batallas, luchas varias, si no quieres que te calles, callas, pillas, pisas razas varias, callas bocas varias. De gentes envidiosas que no saben lo que hablan, por la espalda las clavan, ¿con qué razones no estáis cuenta? El lado oscuro representa boli sin tinta, pintadas en paredes de la avenida quinta, suelos enterados con espaldas retorcidas, botellas vacías, colillas consumidas, almas perdidas en calles conocidas. Bombos y cajas nos guiarán hasta la cima, donde posaré el oro y canciones con coros se oirán en la noche, en cualquier parte, en cualquier parque. Después de la jornada de trabajo no hay nada más relajante, ponte de frente y te desmonto pronto, en una noche de luna llena. Sonrisa en cara como una hiena, ¿quién osa? ¿Quién viene? ¿Quién a quién llega? No crezcas mala hierba que mi guadaña te ciega, ya se acabó la saga, espera la siguiente entrega. Vuelven los corsarios, sordos como dinosaurios, estaba escrito en mi diario, el lado oscuro, el aniversario, improvisado, de nuevo en el escenario, mira no es malfario, para ti payaso. Tenéis el micro, ya está, y eso me convence, la conexión exacta, apriétalo y vence, soy decano, especialista en tímpanos hispanos, con lengua de secano, impartiendo clase humanos. ¡Sí, señor! Hazme un préstamo, que estoy más acabado que la gestapo, ya destaco como batallas de Pérgamo, más claro imposible, pues mi depósito está al tope, aunque dan batallas. Sigo siendo impredecible, ya sé que para algunos me asemejo un forajido, podría hacerme un bólido, prefiero estar jodido, no me tienta la codicia, es la medicina rancia. Una larga estancia, del lado oscuro en tu sustancia, aún me quedan recuerdos de baúl, como recuerdo de mis letras, apestan a down, no obstámbulo, a veces triambulo, maquinando el ser feliz o como acabará. El próximo capítulo, mira desde mi retículo, aprendiendo a gracia, la forma de formar artículos, pues esto es así. Aplico bien mis métricas, haciendo rato infarto, solo necesito parties, para fundir asfaltos que quedan, quedan muchas batallas a la espera, no exagera, este meceno lleva una vida extranjera. Solo quiero que muevas tus putas caderas de veras, la gente susurra, mi alma ni se desespera. Tenéis al micro, ya está, la conexión es alta, quedan muchas batallas, quedan muchas batallas. Tenéis al micro, ya está, la conexión es alta, quedan muchas batallas, las pilas no se gastan. Tenéis al micro, ya está, la conexión es alta, quedan muchas batallas. Queda muchas batallas, tenéis el micro y hasta La conexión es alta, queda muchas batallas Y las pilas no se casan Siente el miedo en la brisa, fría que guía Siente el dolor que respiras, eternidad, valentía Luchar por lo que quiera, rap, castigar por amor Poder tener valor, cada lucha significa algún día Muchas me oyes, muchas batallas, libraré cuantas Sobre tu cadáver, que la luz me guíe Eche donde no vea, que el temor soluciono idea Una noche como otra de tantas me di cuenta Que el placer desea, que mi deseo rap sea Hasta mi límite, posiblemente de alcohol La guerra es un trámite, prefiero que sea mi vicio Batirme hasta que pierda la razón No sabéis el sol, apoyando cabezas En cada concierto, reprimirme Siempre firme, aun contando con expectativa Repertorio, competiciones que se convierten en un diario Ver de bocas, MCs, colgar su saliva, expanderme Creen que es necesario Lancé una moneda al aire, los micrófonos callaron No habían dado las tres y la sangre empezó a brotar Las batallas fueron muchas, el tiempo pasó despacio He oído romper caras como las olas del mar Silencio arrodillados ante mi Que luzco pambas nuevas y fragancia Máximo, Lutis, supérame Si es que puedes, mírame y reflexiona Ahora soy yo el que temes Pasen, vengan, sepan que Hoy es un buen día, he escrito mis melodías sobre tanques Lo bonito es que cada mes me Hace alarde de ser contrincante ¿Y ahora qué? Caliente motores Señores, ocupen sus posiciones ¿Qué sentido hay en tener tanto aprecio por las cosas? Si luego en vuestro barrio coméis polias como burlas Soplan distintos vientos en mi norte Y creo que concuerdan al ciento por ciento Con los del sur, cada uno lleva su cruz Y la mía ya no pesa, ya no encuentras esa luz Que proyecta tu linterna el primero En ganar una batalla es el primero En pararla, dispara ya, me remarca la distancia Y no hay sustancia Si la cabeza dice no hay esencia Será mejor no darle vueltas, pasar la página Imagínate, imagina que, imagíname Con un micrófono y un gel mollendo a lomos de un corcel No pediré la paz mundial Y de pedir pediría Hoy siempre es tu piezo, no unirá mi familia Mi artillería pesada, salen en poca propicia Y mis edades no vicias, ahora son agua pasada Una pesada, no osa Y hasta el final del camino A uno, solo cada uno, busca su destino Tenéis el micro ya está, la conexión es alta Quedan muchas batallas Danéis el micro ya está, la conexión es alta Quedan muchas batallas Las relaciones no se gastan Tenéis el micro ya está, la conexión es alta Quedan muchas batallas Tenéis el micro ya está, la conexión es alta Quedan muchas batallas